Siglos Tecnología Y habilitaron un sistema para verificar si un celular es robado Es un buen sistema este, ¿no? Hoy por hoy que hay tantos robos de celulares Gustavo Lema, con toda esta información Exactamente, Karina 5.000 celulares se roban al día en el país Es una cifra realmente extraordinaria Y esto significa que muchos de esos celulares Vuelven a ingresar en el sistema de venta En el sistema de comercialización Y muchos de los celulares que después posiblemente tiene la gente Son estos celulares robados Lo que habilitó el Ente Nacional de Comunicaciones El ENACOM Puso un sitio en internet En donde la gente puede poner un número Que es algo así como el identificador Como si fuese el DNI de cada uno de los celulares Y a través de ese número pueden saber Si el celular fue robado O si se trata de un celular que no lo fue O sea, que no fue robado En este caso en particular Una ingresa a la página Tiene que tener el celular que va a comprar en la mano Para poder identificar si fue robado o no Tiene que poner numeral Perdón Asterisco numeral 06 numeral Asterisco numeral 06 numeral Y de esa manera Automáticamente cuando pone este código Como si fuese a hacer un llamado Automáticamente le aparece Un número bastante largo Que tiene que ingresarlo En esta página web Cuando ingresa el dato En la página web Pone buscar Y ahí le aparece si el celular Fue robado o no Si es habilitado o no Otra forma de averiguar el número Es viendo detrás de la batería En general también aparece Este mismo código Y permite averiguar esto Una medida interesante Para tratar de evitar Que los celulares robados Sigan circulando En el mercado Hay que tener en cuenta Que si uno no tiene El celular en la mano El vendedor a uno Le puede pasar cualquier número E-mail O este número de DNI De dos celulares Por lo tanto no va a ser Muy factible la comprobación Pero en caso de ir a la tienda Donde uno lo vaya a comprar Y poder poner ese número Hay una posibilidad de comprobación Si el celular figura o no En esta lista negra De celulares robados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!